Investigadores japoneses crean piel electrónica que puede monitorear signos vitales. Un grupo de investigación de la Universidad de Tokio desarrolla una piel electrónica que se puede usar como un tatuaje temporal. El grupo publicó su estudio en la revista Science Advances. En ella describen la piel que se compone de varias capas de material orgánico e inorgánico. Con solo 3 micrómetros de espesor, es más delgada que incluso algunas sedas de araña. También es flexible. Una capa protectora impide la entrada de oxígeno y vapor de agua, lo que permite al prototipo funcionar durante varios días. El dispositivo puede funcionar como un oxímetro, un dispositivo que mide los niveles de oxígeno en la sangre a través de diodos emisores de luz. El equipo está trabajando en formas de seguir con la tecnología que en el futuro podría ser usada para monitorear la salud de las personas. Aunque avances como este que combinan la tecnología y la biología pueden ser utilizados en algo más que la salud y la medicina, algún día todos podríamos estar usando nuestros dispositivos inteligentes como segunda piel.